¡Hola! Estaba gozando ese Perú para todos ustedes Para todos bailando y gozando Que se viene, que se viene Porque todos queremos que ese amor vuelva Ese amor que se va Que nos dejó ¿Qué le vas a decir el día de hoy? ¡Vuelve! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo mi amor! Y llamaditos arriba, 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 arriba ¡Y ya estamos aquí! ¡Como las cumbias ven! ¡Estoy chiquitizumando! Habla, mírate acá, habla, habla, habla Te quiero ver, te quiero ver, miren a las chicas, miren a las chicas ¿Cómo bailan, cómo gozan? ¡Es de Huancayo! ¿Dónde está Huancayo? ¡Arriba, arriba, 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 arriba los bolitos! Tú vas volando así, te vas y te vas Y ya no te devuelvas a Y ya no te devuelvas a Y me vas contando de agármete Y no te sufro por sí Y se te va a matar Y te vas a matar No te vayas a matar Y en laずca tengo por ti Me volve a living Te tienes que ir por el pueblo Y en la�pe Y te vas a искar Para que no aparezca llorando así Que no te vuelvas conmigo Que suplico y vuelva Si no quieres Que ese amor vuelva Que ese amor regresa a tu lado Deja el orgullo atrás Y llámalo Llámala Y la palma se arriba Arriba, 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 arriba Vamos volando en silencio El corazón no lo pasa Y los que me paga la ganta Todos los ojos no vuelven El amor regresa a tu lado Y el beso se va por ti Te voy a subir Y tu me paga la ganta Y el guión que está pagando Para estar llorando así Te voy a subir Y tu me paga la ganta Y el guión que está pagando Y el beso se va por ti 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 Es un libro de Guadalajara ¡Suscríbete al canal!